Vámonos inmediatamente al tema del día de hoy. Vamos a ver qué tenemos. Muy bien, cuatro mujeres cayeron muertas en menos de 20 días a manos de sus parejas en el país. Las muertes de mujeres a manos de sus parejas y exparejas en los últimos días han llenado de luto las familias dominicanas en los últimos días con las muertes de cuatro mujeres en el mes de abril. Uno de los casos que estremeció a la sociedad dominicana fue la muerte de la comunicadora Chantal Jiménez, que fue asesinada de un balazo en la cabeza por su expareja Jensi Graciano, mismo que decidió acabar con su vida tras cometer el hecho. Otro hecho que conmocionó el país fue la de un hombre, el cual mató a tiros la tarde del pasado martes a dos mujeres y a un hombre en distintos lugares del municipio de Bonao, provincia Monseñor Nohuel, donde también hirió con un arma blanca a tres más, incluyendo su propio hijo. Otro caso más reciente fue ocurrido ayer jueves cuando un hombre mató a su pareja sentimental y se quitó la vida de un disparo en la cabeza dentro de su vehículo en el sector Jerusalén de Santo Domingo Este. Ese es el recuento, ¿verdad?, de las situaciones que se han dado en este sentido. Vamos a la pregunta del día. ¿Qué medidas considera usted podrían implementarse para prevenir la violencia de género en la República Dominicana? Cuando el feedback es 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social o hacia allí. Le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta del día. ¿Qué medidas considera usted podrían implementarse para prevenir la violencia de género en la República Dominicana? Bien, saludo a Francis Rodríguez que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, amados. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender estas cosas y todo lo que nos sucede. Esto es lamentable. Bien, cómo no. Adelante, Francis, con el tema. Bueno, uno no tiene realmente un referente que pueda decirse que podemos utilizar el mismo para que esto cambie. Hoy cuando venía para el canal, venía escuchando la radio nacional y se empezaba a hablar del asesino de Bonao. Y ya comprendo por qué no se suicidó, porque terminan en suicidio, ¿verdad? Cuando cometen estos hechos, este no, ni lo va a hacer, porque dice una nota que la historia de vida de ese señor, del asesino de Bonao, pertenece a una familia de criminales. Entonces, yo quiero ver la parte en desarrollo, la voy a buscar más adelante para poder argumentar sobre eso, pero aquí se ha hablado, y ya lo toca muchas veces, los perfiles, trabajemos los perfiles, trabajemos los perfiles. El perfil del caballero parece ser que familiarmente tiene una historia tenebrosa porque todos han terminado igual. Y parece que no es uno ni dos, son muchos los hechos de esa familia de donde proviene este caballero. Y figúrense ustedes cómo ha vivido, en qué referente ha vivido este señor. Y quién sabe si no fue la primera vez que comete un hecho de esta naturaleza. Su frialdad en la forma que salió caminando demuestra que viene de un estirpe criminal y que no tenía miedo, incluso era de forma desafiante. Y ayer, lamentablemente, se computa la cuarta mujer en menos de días. En semanas, ¿no? De ocho días. Pero uno ve los perfiles de las damas y el caballero y dice, bueno, es que hay una desproporción desde el inicio. Porque eso, ¿quién puede dirigir los sentimientos de una persona? Aquellos que se empeñan en tener la mujer que quieren, terminan muchas veces muy mal. Hombres que queremos tener la mujer esa, porque no se da, no se escucha tan frecuente. Y las mujeres se obsesionan muchas veces con hombres, le hacen daño, le maltratan, pero ese es el hombre que ella quiere. Pero la mujer, en esa decisión de vida, no mata al hombre cuando a este hombre no le corresponde. No hemos visto en muy escasas excepciones, pero el hombre sí. El hombre entiende que tenemos una posesión, que el costo de mantener esa relación en efectivo le pertenece. Y que por todo lo que él le da, como él se comporta, por todo lo que él le compra, le vale madre cuando se trata de complacerse él. Entonces yo creo que partiendo de ese orden, pudiéramos encontrar una vía para ir rompiendo con este esquema que lamentablemente la República Dominicana se está colocando siempre más adelante que otros o el resto de Latinoamérica. Gracias, Francis. Buenos días, Carolina. Buenos días, Amado. Buenos días, Francis. Buenos días, Yerian. Y buenos días a toda la gente que está con nosotros. Buenos días, Yerian. Buenos días, Amado, Francis, Carolina, todo el equipo de producción y a la gente que nos ve. Aquí estamos. Bien, cómo no. Vamos inmediatamente contigo. Miren, esto parece como un déjà vu. Sí, es un déjà vu. Es un déjà vu porque hablamos siempre de lo mismo, de lo mismo. Ya esto es un bucle. Sí, sí. Miren, y hablamos de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo y nunca tenemos una solución, ni siquiera algo que se pueda plantear. ¿Y tú sabes por qué, Amado? Bueno, y esto es una opinión mía, porque nos enfrascamos en discutir lo trivial. No nos vamos al fondo. Yo decía hace unos días acá que hay una corriente en América Latina especialmente de sacar, ¿verdad?, del sistema el término crimen pasional. Y de ahí comienza el problema. Y cuando yo conversaba con una especialista de la conducta en hombres, aquí en la República Dominicana, me decía, lo que pasa es que los crímenes pasionales, si dejamos pasar ese término, entonces eso beneficiaría al agresorio. Pero entonces está sesgada la posición. Y entonces no lo vamos a encontrar. ¿Qué pasaba en Estados Unidos cuando encontraban cadáveres de personas y no daban con el criminal? Comenzaron a perfilar al criminal para poder encontrarlo. Dijeron, ¿y cómo vamos a descubrir a esta persona? Y entonces comenzaron a trabajar también la victimología. ¿Quién es la víctima? ¿Cómo murió? ¿Cuáles fueron las características, verdad? La circunstancia en la que murió. Y entonces comenzaron a darse cuenta que habían crímenes parecidos. Gente que le quitaban la vida de la misma forma y comenzaron de ahí a trabajar un perfil. ¿Y daban con los delincuentes? No siempre, porque las cosas nunca son exactas. ¿Daban con los delincuentes cómo? Perfilándolo. Decían, bueno, esta persona hace esto, posiblemente sea de esta edad, posiblemente sea de este color, posiblemente sea... Y cuando encontraban a una persona así en el área, entonces lo investigaban y a veces daban con él. Perfilando. Pero no discutiendo cosas triviales. Ellos se enfocaban en estudiar. Y a veces le fallaban, pero a veces daban. Y entonces ese que daban, lo sacaban del sistema. Aquí no, aquí no nos hemos enfrascado en que no. En que el término pasional no existe porque a alguien le dio la gana, para decirlo así de manera llana, a decir que no existe. Y de hecho, hasta la Corte Interamericana de Esos Humanos había una sentencia ahí que busca sacar también el término, pero no es correcto. Pero si no quieren el crimen pasional, que tampoco apliquen el síndrome de la mujer maltratada. Exactamente. Porque ambos tienen el mismo origen. El mismo origen, pero además de eso, amado. Sí, psíquico. Sí, sí, el síndrome de la mujer maltratada, de Leonor Walker. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Una solución. Y nosotros desde aquí, hace tiempo que venimos planteando que lo que hay que trabajar es en el perfil del agresor pasional. Ese caso de Bonao hay que investigarlo a profundidad a ver si encaja adentro. Porque está como raro. Por la cantidad de personas envueltas. A mí no me parece que sea un crimen pasionero. Entonces, es importante investigarlo para separarlo. Incluso, ese beneficio de la actitud de la policía. Porque si la policía no actúa de la manera como actúa, quizás los otros tres heridos no hubiesen aparecido. O sea, no hubiesen existido. Incluso, él dice en un video que publicaron ahí. Sí. Y a quien yo quería realmente quitarle la vida. No, no. Se salvó. Se salvó. Como que es algo muy extraño. Y sería bueno investigarlo. Y en ese video. Pero dejo él. Sí, sí. Y en ese video, un amigo fue a visitarlo y lo grabó. Y en ese video se ve el que me imagino que tiene que estar preso, ¿verdad? Sí. Interno, pero preso. Pero no tiene una esposa amarrada a la cama ni nada. Él tiene su mano suelta y como un enfermo cualquiera. Sí, él dijo. Como están visitando a Gonzalo. En ese video. Yo no entiendo. Él dijo que. ¿Qué pasa con ese tipo? Que la persona a quien él quería realmente quitarle la vida se salvó. Entonces, son de los. Ah, pues aquí deberíamos. Él lo tiene en mente. Claro, le va a seguir matando. Deberíamos profundizar en la investigación y ver cómo nosotros damos con las características conductuales de este tipo de. Y familiares de cada vez. Claro, porque las características conductuales vienen desde abajo. Viene desde tu crianza. Aprendida, aprendida. Familia, claro. Y entonces todo eso sería importante investigar. Bueno, gracias, Yería. Carolina. Bueno. Es importante nosotros conocer o empezar a trabajar de cómo desviar estas conductas machistas. Ese es el caso de ayer. Es posible que no aplique, como ustedes dicen. Pero la realidad es que nosotros tenemos que hay un problema muy grave en la República Dominicana con el tema de los feminicidios. ¿Por qué los hombres matan a las mujeres? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Dónde está el rol de las instituciones que deben de garantizar y velar que estos actos violentos disminuyan? ¿Qué están haciendo? Bueno, en estos días veíamos unas declaraciones de la ministra, del Ministerio de la Mujer. Banales, ligeras, superficiales. Y hablaba del tema amoroso. De que, ah, ¿por qué no se pueden enamorar? El hombre tiene que saber si la mujer no lo quiere, debe dejarla ir. Algo así. ¿No le quiere? Si no la quiere, dejarla ir. Como que no se deben de enamorar tanto. Algo así era que se refería. Algo totalmente superficial. No, hay mucha gente con opiniones revictimizantes. Pero no, estábamos hablando de la ministra. Ah. Del Ministerio de la Mujer. Lamentablemente. Que no debe saber nada. Un carajo. Es político. Entonces. Los cargos son políticos. Totalmente. Entonces, ante esto, tú sabes que no tenemos posibilidades, por lo menos en lo inmediato o mediano plazo. Si quiera largo, si seguimos con estas políticas de protección a la mujer. Estamos observando que se está haciendo como lo mismo. Tú no ves cambios en busca de mejorar estos antecedentes que tenemos. Vámonos al caso de la comunicadora. Uno de los que más ha impactado en las últimas semanas. Tú tienes un caballero que tiene problemas definitivamente porque el hombre que asume este tipo de comportamiento, de posición, de pertenencia, de violencia hacia una ex o pareja actual, tiene problemas. Eso no es un delincuente de lo que roba celular. ¿Qué pasó con este caballero, señor? Ahí estaban todas las condiciones dadas para que ese joven fuera tratado. Para que esa joven fuera protegida. Por el Ministerio de la Mujer, por el Ministerio Público, una persona que te lanza un tiro en los pies y que porque la familia diga que sí, que ya está bien, que él se comprometió. Estamos hablando de una gente que evidenció que estaba dispuesta a matarla. En primer momento tenía intención de muerte. Para cerrar, amado, porque no va a abundar mucho. No, no, está bien, está bien, tiene tiempo. Ahí queda evidenciado que estamos mal en lo que tiene que ver con la protección a la mujer. Ahí queda evidenciado que no se está haciendo lo que se ha debido de hacer. Pero no solo es el caso de esa comunicadora, y yo lo he dicho aquí. Yo conozco casos de manera directa de mujeres, de una joven, que el marido la cerró en la casa con candado y la iba prácticamente a matar. Y ella fue y quitó la denuncia, la querella ahí a la fiscalía, porque lo iban a sacar del trabajo. En una embotelladora de agua trabajaba el centro. Pues a él lo soltaron. O sea, cosas como estas no se pueden dejar al aire. Y muchos de los casos, y estoy hablando del rol de la justicia. Lo soltaron, pero como, literalmente, lo soltaron en banda. Porque si el Ministerio Público tuviera un mecanismo de seguimiento de esos casos, comenzara a darle terapia a ese señor que ya está en la calle. Porque ahora mismo se ha constituido en un peligro. Es una bomba de tiempo. Totalmente. En un momento dado, después que se le pase el momento de iniciar, ¿verdad? Me sacó de la cárcel, me quitó la querella, esta mujer me quiere. Después le pasa eso y con un pique con ella. Exacto. Ahí entonces le da la primera puñalada. Que le vuelvan todos los pensamientos al cerebro. Exacto, le da la primera puñalada. Entonces, estoy hablando ahí del rol del Ministerio Público. Como ente legal de sometimiento a quienes no estén haciendo las cosas correctas. Pero hay otros roles. De salud, Ministerio de la Mujer, de protección a la mujer. O sea, estamos prácticamente en cero en ese sentido. Lo poco que tenemos, muchas veces no se cumple, como el caso de la comunicadora. O sea, ¿a dónde tú vas a llegar? Cuando se diga, mira, cuando se escriba o se vaya a escribir la historia de la estupidez humana, hay que buscar la información acerca del manejo de los casos de violencia de género en la República Dominicana y comenzar con ese primer capítulo. Yo pienso que la cosa más estúpida que se está haciendo en este país es ese manejo. Mira, hay un, ahora mismo hay un enfrentamiento interno dentro del Ministerio Público. Entre otros enfrentamientos que hay, hay uno con relación, y esos son los fiscales básicamente los que están en eso, con relación al proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia. Algunos dicen, yo no lo he leído, lo confieso, no lo he leído, no me ha llegado a la mano, he tratado de conseguirlo, pero no lo tengo, porque es un anteproyecto. No es un proyecto, ni siquiera creo que ha sido sometido. Lo tiene el Poder Ejecutivo y está tratando de buscar consenso. El asunto es que los fiscales dicen que con ese proyecto se pretende destruir la carrera del Ministerio Público en el sentido de que mediante algunos otros mecanismos se podrá nombrar fiscales. No sé si es verdad, eso lo veremos más adelante. Ahora, ¿dónde está el asunto que quiero plantear? No está mal que el Ministerio Público abandone una serie de actividades que realiza con la finalidad de que se concentre en su labor básica, que es la de persecución, acusación y litigación de los casos penales. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque en el afán el Ministerio Público de conseguir números estadísticos, al final, entonces comienza a cometer una serie de disparates. Mira lo que dice un técnico en Santiago que dice que los crímenes pasionales no existen porque eso beneficia al individuo. Entonces, esa no es una actitud de un funcionario que está concebido por la Constitución y que tiene la obligatoriedad de ser objetivo en su labor. Óyeme, tú no puedes, todo el que pone tres sartenes en la estufa, uno se le va a quemar. Y el Ministerio Público tiene demasiados sartenes. Aquí hay que hacer una sesión, hay que dividir el Ministerio Público y crear la Fiscalía General de la Nación, como está ahora, como por ejemplo Jenny Berenice, y un ministro o ministra de Justicia que se encargue del área del INACI. ¿Y tú sabes lo que pasa en los juicios con los técnicos del INACI que tienen obligatoriamente que dar respuestas técnicas y científicas que de alguna manera favorezcan al Ministerio Público porque si no lo denuncian ante sus superiores? Y ellos tienen el temor de eso. ¿Tú me entiendes? O sea, tú no puedes tener al investigador imparcial, tú no lo puedes tener en tu nómina de pago. ¿Qué es lo que está pasando con el INACI y el Ministerio Público? ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, con las oficinas del manejo de la conducta de violencia con el Ministerio Público? Ah, Dios, tú tienes la sartén por el mango y el mango también. Y hay que destacar, Amado, a propósito de que tú dices eso, que el Centro Conductual para Hombres, oye eso, para Hombres, que está en Santo Domingo, solamente hay dos en el país, uno en Santiago y otro en la capital. Yo me imagino lo que tú vas a decir, sigue, sigue. Es una dependencia de la Procuraduría, del Ministerio Público. ¿Cuál es la visión de ellos? Siempre la parte de persecución. Y déjame decirte una máquina, está dirigido por mujeres. Exactamente. ¿Llega por mujeres? Sí, en el caso, por ejemplo. Tú llegas ahí y tú sientes como que llegaste a las filas del enemigo. Claro, claro. No, y ellos incluso me planteaban, me planteaban allá que a veces llegan parejas, ¿verdad? Uno llega imputado como agresor y luego se dan cuenta que no, que es la víctima. Por ejemplo, que el agresor es la mujer, y yo por ejemplo, esto debe ser centro conductual para hombres y mujeres, no para hombres, porque desde por sí está estigmatizado, porque eso la... Lo llevan al matadero. A la conducta, sí, es correcto. Pero, lamentablemente, nos enfrascamos en la discusión trivial de lo que es y lo que no es, en vez de enfocarnos en el fondo, que es lo más importante. Yo le voy a caer atrás al proyecto de ley, a ver si es verdad que tiene ese temor que tienen los fiscales. Por eso me lo comentaron el fin de semana pasado, que estuve con ellos en la capital, en un congreso internacional, el cual yo fui el conductor. Pero me comentaron muy preocupado. Con ese proyecto, el PRM quería revertir la situación de los fiscales y convertirlo en los PRM interfiscales de este país. Mandé a la tabla la imagen, parte de las declaraciones de la ministra de la mujer, y es, aparentemente, como ella concibe parte de este problema de violencia de género que estamos viviendo en la crisis. Esencial de Carolina Medina. Le doy tú, amado, porque no puedo ver. ¿Qué es lo que dice Mayra Jiménez? No lo puedes decir. Léalo lo que lea, lo que pueda leer de lejos. Mayra Jiménez, si una relación termina, siga su camino, porque nadie consigue la felicidad haciéndole daño a los demás. ¿Usted cree que una persona que tiene los tipos de problemas en su mente, como decía, de posesión, de pertenencia, de autoestima, de poca valoración como ser humano hacia él y hacia la otra persona a la que él entiende que es suya, ¿está pensando de quién seguir su camino? No. Eso es títica a ti que ya lo que es una política sin conocimiento. O sea, señores, pónganla de nuevo, porque nosotros tenemos que ver cómo es el pensamiento de la gente que está dirigiendo instituciones que son nodales en esta problemática a resolver. Si una relación termina, siga su camino porque nadie consigue la felicidad haciéndole daño a los demás. Eso le luce decirlo a una gente en el parque o en el patio o a una amiga dándole un consejo a otra amiga. Pero la ministra de la mujer, diciéndole a una persona con problemas mentales, porque tiene problemas. Aquí hay que hacer un trabajo integral. Por ejemplo, nosotros estamos sometidos. Ya la mayoría de nosotros somos un ente dañado. Ya nosotros no nos van a cambiar. Ahora, con los muchachos que vienen subiendo, sí, eso hay que trabajarlo. Ahora, es que esos muchachos tienen una carga de violencia en todos los aspectos de la vida nacional, de la vida dominicana. Hay violencia en internet, hay violencia en las redes, hay violencia en la música, hay violencia en la escuela, hay violencia en el hogar. Señores, todo eso es lo que tenemos que trabajar, porque el mar no está, la fiebre no está en la sábana. La fiebre no está en la sábana. Incluso, eso es tan profundo. Tenemos que prohibir cosas. Aquí hay que comenzar a prohibir vaina. Aquí la gente se cree que puede hacer lo que le dé su maldita gana. No debe ser así. Eso es tan profundo. Qué gusto oírte de esa manera. Yo soy más conservador, tú eres más liberal. Escucha esto, Francis. Pero aquí hay que poner control. La relación que ha tenido ese agresor o agresora, porque lo estamos dejando de lado, lo que pasa aquí, esa estadística casi no se lleva. No es común. Por una relación fuerza. Porque ninguna mujer como que tiene la posibilidad de marcharle a un hombre por la cuestión de la fuerza y quitarle la vida no es tan fácil. Pero hasta la relación que ha tenido ese agresor o agresora con su madre o con su padre en el transcurrir de su vida influye determinantemente en la conducta que está afuera. Frente a los hombres y a las mujeres, especialmente con la pareja. Esa relación de apego que hay con el padre o con la madre, lo que pasa es que es muy profundo el tema, pero si nos enfocamos en eso, encontramos por lo menos una solución. Pero oye lo que te está diciendo la ministra de la mujer y que siga su camino. Cuando yo asumí la procuraduría en el año 2004, me encontré en Vital Valle, antes de que fuera a centro de corrección, todavía no lo era, a un señor que estaba cumpliendo condenas, decían Chico. Chico estaba ahí porque había matado a su pareja, pero no solamente la mató, sino que la mutiló. Después de matarla, le cortó sobre todo su parte pública. Ah, pues ella del avocato, ese caso del avocato. Exacto. Sí. Y en medio del tiempo que yo duré ahí, él conoció una muchacha, una señora que iba a visitar a uno de los presos que estaban con él, y comenzaron a hablar y finalmente ella se enamoró de él. Sabiendo lo que era. Sí, espérate. Un día va a mi despacho, no sé, buscando como que le dieran un permiso para algo. No recuerdo qué era. Va a mi despacho y yo le dije, pero tú eres el que dice, no, yo soy la novia de él. Y yo, ¿tú sabes por qué está preso? Sí, pues yo soy un hombre que tengo pelos en la lengua. ¿Sabes por qué está preso? ¿Sabes lo que le hizo a la pareja que tenía y por qué lo metía en la presa? La mató y le hizo esto, esto, esto y aquello. Y la siguiente eres tú, si tú sigues con ese hombre. Yo no sé lo que ha pasado. A Chico le negamos, porque en ese tiempo era la corte que daba la libertad condicional o la negaba. A Chico solicitó, se la negamos dos veces. Yo me fui para la capital y no sé qué pasó con Chico, ni tampoco sé qué pasó con la muchacha. Pero definitivamente, la guapa. Es no, ya lo que está de psiquiatra. Lo que te digo, es lo que dice Carolina y Yerian. Hay que darle seguimiento a ese tipo de casos, porque el perro huevero, señores, decía mi abuela Epifania Santos, mi abuela la sabia, decía, el perro huevero aunque le quemen el jociclo. Mira, en la libertad de que tú hablas de restricción, en Argentina hay mecanismos legales que indican donde hay un depredador, un violador. Sí, en el barrio saben dónde viven. Pero en Estados Unidos no se puede saber. Pero también, no, por una serie de libertades protegidas, de malas acciones protegidas. Y la otra es del padre irresponsable de manutención de sus hijos. Está calificado y está demostrado en el barrio. ¿Quién es? Entonces, eso tiende, aunque es un tanto de la antigüedad, diría yo, ¿verdad? Porque le ponían a los presos raya y definitivamente le ponían un signo de lo que él era. Pero Argentina no anda tan mal. En este sentido. Bueno, económicamente está muy mal. Sí, pero no, en ese sentido. La inflación aumentó un 14% y era la inflación más alta de América Latina.